Música Hoy la Universidad del Magdalena hace historia en el municipio de Santana Porque ya con este título pues ya podemos trabajar Una gran empresa como administradora de archivos Gracias a Dios a la Universidad del Magdalena nos ayudaron a hacer y a cumplir este gran objetivo Música Hasta el municipio de Santana se trasladaron las directivas del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de la Universidad del Magdalena Para certificar a 24 de sus habitantes como técnicos laborales por competencias en oficinista, clasificación y archivo Le doy gracias a Dios por la oportunidad de hacer parte de esta familia como lo es la Universidad del Magdalena En su programa creo que nos ha ayudado en el tema de la educación superior Soy madre cabeza hogar y siempre trabajaba independiente pero ya teniendo un título Mis aspiraciones son pertenecer a alguna empresa donde pueda desempeñarme como la técnico laboral que soy 23 mujeres y un hombre de escasos recursos económicos lograron capacitarse de manera gratuita En la única Universidad Pública del Magdalena y además acreditada en alta calidad Un motivo de alegría para todos los certificados pero también para la Universidad que sigue sembrando esperanza, oportunidades y obviamente transformando realidades en el territorio Esta ceremonia, la primera que se realiza fuera del campus principal, tuvo lugar en el marco del convenio Entre la alma mater y la alcaldía municipal que busca aportar a la transformación socioeconómica y cultural del territorio Alianzas con las que Uni Magdalena fortalece sus políticas de expansión educativa Darle gracias al rector Pablo Vera que creyó en esta administración Llegamos con muchos objetivos y hoy gracias a Dios en el 2023 este es uno de los objetivos que estamos logrando Pero ese era el objetivo, darle ese gran impulso a esas mujeres que querían estudiar Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovador